Este maquillaje de ojos tan, tan fácil y tan rápido Yo estoy empezando a utilizar las paletas como de colores más neutros Las paletas que ya tengo como en el olvido Y que realmente hace mucho tiempo no las ocupaba De hecho ya ni me acordaba que existían Entonces voy a empezarle a dar uso a esos productos que ya hace mucho tiempo que los tengo De hecho estaba mirando que tengo unas paletas completamente nuevas O sea, nuevas que creo ni siquiera las he swatcheado O sea, entonces pues ya la verdad ocupo utilizar este, ese maquillaje Y pues bueno, este maquillaje de ojos lo hice con una paletita de Beauty Creation De esas que venían como de lata Ahorita se las voy a mostrar en el paso a paso Entonces pues yo espero que este maquillaje les sea funcional Les sea de utilidad o les dé pues alguna idea Este, este labial se los voy a dejar a detalle En una reseña que les voy a hacer de cuáles son los brillitos que estuve utilizando Así que no sé si lo voy a subir antes o después de este video Pero miren Es muy, muy bello Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video Manitas hermosas, cuídense mucho que Dios las bendiga No olviden seguirme por mis otras redes sociales De repente si subo un poquito de contenido diferente O seguir los shorts de aquí también de esta plataforma Ahí también de repente les resumo y les llego a subir uno que otro videito Nos vemos hasta el siguiente video Y bueno, miren Estoy utilizando esta paleta de latita de las de Beauty Creation Que hace mucho tiempo salieron Estoy utilizando este color café Que se los juro que es uno de mis favoritos Esta paleta Y hay otra que viene en color azulito Que también son como de este formato Así como de lata, les dicen Porque este Es como un material así como Pues así como de metal Y son tan, tan bonitas Que yo no sé por qué las tengo ahí arrumbadas Es que realmente estuve revisando Y tengo muchísimas paletas manitas Se los juro que encontré como tres paletas Casi nuevas No son más Son como cinco Entonces dije No, tengo que darles uso Y pues miren Qué hermoso color Yo ya preparé Ya saben Mi párpado Este Y pues miren Lo aplico nada más aquí Por la parte externa De De el párpado Y pues aquí lo voy acomodando Estas son un tanto polvositas Pero fíjense que pigmentan Bastante, bastante bien La rosa también es muy linda Son formatos muy iguales Estas son las que huelen Huelen como a Chocolate Entonces Miren qué hermoso color este café Yo no sé qué subtono será No sé Pero este es uno de mis favoritos De mis cafés Como favoritos Ahora voy a estar utilizando De esta misma paleta Este color como Más fuertecito Pues esto yo lo hago Para darle un poquito más De intensidad Al A los maquillajes Este maquillaje es muy Muy fácil Demasiado Demasiado Fácil No tiene gran chiste Miren aquí Difuminan bastante bien O sea Estoy Estoy muy Este sorprendida De que No les haya dado uso Están Casi nuevas Las dos paletas Manitas O sea Imagínense Y yo anhelando más paletas Y teniendo aquí un montón De paletas Con colores bien bonitos Bueno Aquí los voy como mezclando Si se fijaron Lo puse como al centro Del colorcito Y lo voy subiendo Lo voy acomodando Pero como tengo Mi párpado caído Pues siempre me gusta Como mirar Así de frente Y ver hasta dónde Puedo subirlo Así como aquí A donde le subo Apliqué un poquito más Del primer tono Nada más aquí Muy muy poquito Y pues bueno Lo empecé a difuminar Posteriormente Fíjense que estoy Utilizando Este Iluminador De Shiglam Si este que viene Como de navecita Espacial Este que tiene Un formatito Súper súper bonito Y bueno Estos A mí me gusta Estarlos aplicando Con el dedo La verdad es que Siento que con el dedo Le sale como más brillo No sé Esa es mi percepción O de repente Me gusta Con la brochita De silicón O con la esponjita Con brocha Estos casi No me gusta Aplicarlos Entonces bueno Pues aquí Lo voy acomodando Tanto pues ya saben De un ojo Como del otro Que les digo Que a mí me gusta Trabajar mucho más El maquillaje a la par Que primero uno Y después otro No se me acomodo Más trabajándolos Así como Como los dos Los dos Este Al mismo tiempo Y pues bueno Ya una vez que aquí Me ha gustado Ya como quedó El colorcito Y esas cosas Ahora voy a estar Aplicando otro iluminador Que también es de Shiglam Ya de los dos Les tengo reseña De estos dos iluminadores Que estoy aplicando Ahí pueden pasarlo A checar Y pues bueno Es este Ya saben Ay es que Esa película Me gusta bastante La del cadáver de la novia Creo que así se llama Y lo voy a estar aplicando Por este La parte Aquí como de en medio Yo sé que van a decir Que a lo mejor No se nota la diferencia Pero se los juro Que si se nota Bastante Bastante La diferencia De un color Con el otro Y pues bueno Ya después Fíjense manitas Que voy a estar Aplicando El tono Este Yuta De estos De la marca Beauty Creation Ahorita se los voy a Estar aquí mostrando Voy a estar Empalmándoles Y más color Manitas Porque yo dije A mí a mí Quiero que se vea Como muy brilloso Como como Camaleónico Como que se vea De un lado De un color De un lado Del otro Y pues miren Esta es la sombra De Beauty Creation Y pues yo la empalmé Esa encima Así que pues bueno Ya dije aquí Que se vea Como que de un color Y me voy a voltear Y se va a ver Como del otro Así como si tuvieras Magia en los ojos O como una fiesta De color Así que pues bueno Miren aquí Lo aplico También con el dedo Y pues ya Le voy dando el color Donde yo quiera Si tú no tienes Estos colores Pero tienes sombras brillositas O algún iluminador dorado Tú puedes hacer Tus combinaciones Recuerda que esta solamente Es una idea Que yo te doy Pues de este maquillaje Que a mí se me ocurrió Y este que además No te va a llevar Mucho tiempo Porque se los juro Que es bien fácil Aplico una línea Súper súper sencilla Para aplicar Las pestañas postizas Con este delineador Que es mi favorito De la marca Prosa De ya hace muchísimos años Y que estoy encantada Porque a mi parecer No le han cambiado La fórmula Lo cual es guau Sigue siendo Un gran gran producto Y es mexicana Esta marca Estoy aplicando Estas pestañotas Y pues bueno Miren aquí Nada más Se los muestro Este pues así Como la pongo Y ya la voy acomodando Y miren Esta viene mucho más larga De la parte externa Y un poquito más delgadita Bueno más chiquita De la parte interna Así que pues bueno Así prácticamente Ya es todo El maquillaje De los ojos Ahora voy a pasar A mostrarles El labial Que estoy utilizando Y este Creo que este Este clip Ya se los dejé Por otro Por otro video Porque fue el que hice De la reseña De los brillitos De Chiclam Pero quiero dejárselos aquí Por si ustedes No lo han visto Estoy utilizando Este delineador De Chiclam Que es un tono Como Pues no sabría Que tono Que tono es como Un cafecito No sé Este Y pues bueno Yo paso aquí Delineando Mis labios Y este Pues miren Es este tono Que lo veo Un poco clarito Para el color De mis labios Pero bueno Me sirve Porque pues ya venía En el estuche Que adquirí Y pues ya ni modo Así que si no han visto Esa reseña Yo las invito A que pasen a verlo Porque estos brillitos De Chiclam Están hermosos Voy a estar utilizando Este labial Que también Encargué por Shein Es un labial chino Este no es de la marca Chiclam Pero fíjense Que me ha gustado bastante Este Este me costó Creo como 25 pesos Más o menos Y sale bastante bueno Pues es como si fuera De los chinos De los que encuentran Igual allí Por cualquier Este tiendita De maquillaje Pero me ha parecido Bueno Por 25 28 varos Pues está Súper bien Así que pues bueno Yo voy rellenando Aquí el delineado Y lo voy Acomodando Ahora voy a estar Utilizando Me voy a adelantar A la imagen Voy a estar utilizando Estos brillitos Realmente no puse Un solo brillo Puse los tres brillos Porque estaba haciendo La reseña Este Entonces bueno Ahí los estuve Mezclando Pero en la reseña Yo les digo Cuál es mi favorito Cuál no Cuál si Etcétera Etcétera Este es Si no me equivoco Aquí les voy a mostrar El tono Para que lo vean Estos son los brillitos De los cuales Les hice reseña Este Así que pues bueno Estuve aplicando Les digo que todos Aplique un pegamento Que trae ahí Y lo estuve Lo Después aplico los brillos Igual así con el dedo Y miren que quedan Hermosos Me han encantado Eso es todo el maquillaje Manitas hermosas Que tengan una excelente noche Porque este lo va a subir Hoy domingo de noche Que la pasen muy bien Que descansen Para que tengan un feliz Inicio de semana Así es como me quedó Y el resultado Espero que les sea de utilidad Cuídense mucho Les mando un super abrazo Que Dios las bendiga Y nos vemos hasta El próximo video ¡Gracias!